Más información www.youtube.com Por eso podemos llegar ahí Estamos jugando en la zona Podemos llegar ahí, donde marqué Dale, dale Vamos ahora Vamos entonces rápido, vamos ahora Yo voy volviendo ¿Le pincheron las motos? Si A ver Es bueno que hay que seguir corriendo Tuve un buque acá adentro Adentro de la estructura Si, se viste conmigo Está nuevo, culo Te pincheron ruedas delante ¿Me disparan? ¿Se viste conmigo? Si, de atrás ¿De la derecha ahora? Te vemos acá Traten de cubrir los autos en algún lado ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste? Ahí se mueve Ahí está el tipo Ahí está el tipo Te pegué Avise ahí o no, mutate Tranqui, tranqui No hay nada todavía No hay nada Gente, acá a mi derecha A mi izquierda, perdón Vamos por acá Está bien ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste? ¿Se viste el bullo? Muerto, muerto, muerto Bien, guacho Están los otros igual Están ahí No los veo de acá No, no se ven, no se ven Hay una negativa Si, si, me ando atiendo de a poco A mi me están disparando los de abajo Y le reventamos las motos Están fuera de la zona los otros, ¿verdad? Están fuera de la zona los otros, ¿verdad? Están fuera de la zona los otros, ¿verdad? Los de abajo, sí Los de la... ... del fondo ¿Dónde? Contigo Bueno Prate de marcar rápido, si Porque, como está de acá, lo puedo ver Sienta acá atrás de la montaña ¿Te llegó? No, no, no Están disparando Sí, sí, eso está inundable Sí, sí, eso está inundable Buen No, no, no Sí, sí, eso está inundable Tengo gente de abajo No Me están disparando de las casas De sus casas No, no, no Tengo gente de abajo de mi colina Marco Ahí Tengo uno acá 30.000 Tiro Eso, amigo Hay gente ahí Marqué Tengo un auto ahí Cuidado, cuidado Una allá Ahí hay otro más Cuidado ahí, cajo Tiro Marqué Tiro ¡Suscríbete! murió, murió, murió murió, murió, murió no, lo meto yo, no hay un PLP acá cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado hay mucha gente allá enfrente del T hay que cruzar, boludo te puse capa no tengo bala de 5 con mano esa, no? estamos yendo con ustedes cuidado amigo, vámonos te tengo que meter en una zona vámonos caco, caco, caco subí, subí cambie ese auto, con ella con ellos, con ellos acá conmigo vengan conmigo vamos, vamos no no llego no llego, no llego necesito bala, necesito bala no tengo bala, estoy de 7 solo 7 tengo venido, venido, venido no llego, ah que bala bala, 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 bala voy full derecho, caco, bala acá con los 3 balas uy amigo, tengo 40 o 50 tengo mira, quedan 5, quedan 5 quedan 5 tenemos la zona nosotros yo cubro la derecha, ustedes se queden ahí ¿lo hundieron al drop? no, no lo hundió agárralo hay un humo acá al frente nuestro el buggy lo hacemos lo atono lo atono excelente trabajo enemigos adelante no, 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 no no, 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 no no, 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 no si, si a ver si los voy a armar enemigos adelante hay uno ahí a la derecha enemigos adelante enemigos adelante el y Están a curar. Ya, quedan test. Dos, dos. Se están curando afuera. Ahí está, ahí muero. Ahí está, ahí murió, ahí murió, ahí murió. Falta uno, cojo la caja roja. También muere, muere. Si, no había chance.